El proceso de la laguna en realidad ha sido un proceso medio complejo, pero ha habido la voluntad política de las instituciones, en este caso, del gobierno provincial de la SUA y del gobierno municipal, y la junta parroquial. Está avanzando, en realidad son unas etapas que nos están dando resultados, porque comenzamos de la nada, este rato ya podemos encontrar espejos de agua, las aves que usted haya venido viendo ya. También nosotros hemos puesto ya el alumbrado público como junta parroquial, que nos cuesta alrededor de 4 mil dólares, directos desde la junta el 80% y el 15% la empresa eléctrica. Bueno, nosotros tenemos alrededor de 28 hectáreas que es de la laguna, tenemos recuperado el 4 hectáreas, estamos hablando en realidad todavía de un 10%, yo me imagino, de la recuperación de la laguna. Y yo aspiro que los políticos no se cojan de la laguna para hacer campaña más bien, porque ha sido muy difícil negociar con los colindantes de la orilla. En este caso puedo recalcar los nombres de las personas que específicamente han sido las que han estado encabezando este proceso de la recuperación de la laguna, ha sido el licenciado Javier Panamá y la ingeniera Yasmin Valdés. Ha sido una gran lucha y espero que en este caso los candidatos que estén ya, porque la laguna no necesita 5 o 10 mil dólares, la laguna necesita montos altos específicamente para recuperar. Según los técnicos nos han dicho que alrededor de un millón de dólares se necesita para recuperar el 100% de esa laguna. Entonces aspiro que haya un compromiso serio, no por campaña, sino más bien un compromiso serio de este trabajo que hemos venido haciendo ya casi del 2019. A pesar que no estaba en un plan de trabajo de nosotros como hogar parroquial, pero nosotros hemos puesto énfasis en recuperación de esta humedad. Bueno, nosotros la recomendación que hacemos específicamente a los visitantes, los que estén llegando, primeramente no tener rebotado basura, porque a veces nosotros encontramos botellas, plásticos, entonces aspiramos que en los próximos días también tengamos ya basureros en sus lugares apropiados allá, porque vale recalcar que tenemos ya nosotros en este caso un estudio de lo que va a ser una proyección turística en la laguna. Y no espantar a las aves, porque también tenemos que vienen con animales, como ejemplo perros, les meten a las lagunas y les asustan a las aves en este caso. Hemos recuperado el espejo de agua y hemos recuperado que regresen las aves, y no quisiera que los visitantes nos hagan huir esas aves que hay. Hemos estado pidiendo que el Ministerio del Ambiente haga un levantamiento de información de qué clases de aves tenemos, pero tenemos una gran variedad en realidad. Nosotros queremos que nos ayuden a proteger más bien, si es que ven alguna cosa, ellos nos ayuden a cuidar, a cuidar como si fuera de los visitantes mismo en realidad. Bueno, en realidad nosotros hemos estado dejando recursos, quizás no directamente desde la Junta Parroquial, pero un ejemplo, el presupuesto del 2023 que nos asigna la Prefectura, está designado ya para la Laguna de San Martín, una resolución que ha salido de la Asamblea General de la Parroquia, y eso nosotros tenemos que respetar.